Entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, te puede quedar la sensación de quién miente Pedro, miente Pablo o no mienten los dos. Que quizás sea lo más probable y lo más certero de todo lo que ha surgido en esas reuniones. Pero lo cierto es que quien ha filtrado, quien ha estado jugando con la prensa y con la otra persona ha sido más el presidente, en este caso, Pedro Sánchez con Pablo Iglesias que Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Fijaros, yo, de los comunistas o de esta izquierda tan radical, no considero que sean tontos. Yo creo que son muy listos. O sea, yo creo que son muy listos las cabezas pensantes y muy sectarios. Y utilizan al pueblo para vivir ellos bien, que es lo que está haciendo Pablo Iglesias. Pero, en este caso, creo que el falso, y más falso que Judas, es el presidente. Creo que está engañando totalmente y está jugando con Pablo Iglesias todo lo que quiero. O sea, Pedro Sánchez está utilizando a Pablo Iglesias a su antojo y con un objetivo claro y con una estrategia clara, creo, desde el primer momento. Él sabe que comiéndole ese terreno a Podemos, él va a salir fortalecido y es lo único que está buscando. El único interés que tiene es convocar unas nuevas elecciones. ¿Qué significa esto? Que ahí es donde tenemos que estar enfrente toda la derecha, todo el centro derecha. Es decir, a usted le importa tres pimientos y tres pepinos este Estado. Le importa a este país una puñetera mierda. Lo único que le importa en este caso es apotronarse ahí en el sillón, demostrar que es más fuerte que nadie porque ha engañado otra vez a los ciudadanos españoles. Y, evidentemente, tenemos una obligación al resto de formaciones políticas. ¿Y a qué está jugando? Debilidad por parte de Podemos.